Cuenta una leyenda india que dentro de todos nosotros dos lobos libran una gran batalla. Uno de ellos es un lobo negro que representa la maldad, la ira, la mentira y el rencor. El otro es un lobo blanco que representa la alegría, el amor, la amistad y la esperanza. Esta pelea ocurre dentro de todos nosotros cada día, pero ¿cuál de los dos lobos ganará esta pelea?